Ella te enreda, te enreda, ella como una cosita que te hace sufrir No puedes resistir, no te piensas así Va llevándome el vacío, el vacío Y ahora me mantiene el corazón de esa bella vida Ey, yo me enamoré de esa margarita Que grita, que grita Ey, yo me enganche Cuando la amore Ella me enganche 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 Me encanta la otra vida Ey, yo me enamoré de esa margarita Que grita, que grita Que grita Ella me enganche 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 Sigo el cerebro, ¿por qué me va a dar un río? ¡Ay, oh, oh! La bailarina me enamoró ¡Ay, oh, oh! La bailarina me enamoró ¡Ay, oh, oh! La bailarina me enamoró ¡Ay, oh, oh, oh! La bailarina me enamoró Se va a cruzar, ya va tú para o parque Si te siga que el viejo vas a armar Si te diga que el viejo vas a armar Y cabra la goza en su salsa Y cabra los gritos que a la pizarra Si te siga que el viejo vas a armar Si te siga que el viejo vas a armar Si te diga que el viejo vas a armar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!